Ahora mismo en Chihuahua hay muchas casas muy hermosas de esta época que están desapareciendo poco a poco. Así estas construcciones comienzan a tener algo como una mala reputación y para colmo se están cayendo y adquiriendo una apariencia lúgubre y descuidada. En la década de los 30 en Estados Unidos el caricaturista del New York Times Charles Adams inventa la famosísima familia Adams. Los locos Adams, exóticos, misteriosos, lúgubres y misteriosamente ricos. Y en 1945 en uno de los cartones presenta al público el exterior de la casa de los Adams. ¿Y cuál es su apariencia? Obviamente la de la antigua casa victoriana. Para una familia que representaba lo contrario a una típica familia de clase media norteamericana la casa perfecta era la decadente casa victoriana a diferencia de las casas de suburbios que se acostumbraron a utilizar en la época. Esta es una de las explicaciones de cómo quedó asociada esta arquitectura con la idea del miedo, lo misterioso y lo fantástico al punto de que cuando Alfred Hitchcock estrena su película Psicosis en 1960 el público supo desde el momento que vio la residencia de Norman Bates que se trataba de un lugar donde algo extraño iba a suceder. Es muy probable que con la hegemonía que adquiere la escultura de los Estados Unidos durante el siglo XX esta idea tenga relevancia mundial. Sin embargo no es la única teoría al respecto. Por ejemplo aquí queremos proponer la de los autores literarios del estilo de la fantasía gótica de mediados y finales del siglo XIX. Por ejemplo Mary Shelley escribió Frankenstein en 1818. Novelas de vampiros como The Vampire atribuida a Lord Byron aparece un año después. Bram Stoker publica Drácula en 1897. Robert Louis Stevenson publica El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1886. Edgar Allan Poe escribe La caída de la casa Usher en 1839. Es decir, más o menos en la misma época que esta arquitectura tiene su apogeo, por tanto muchos de los grandes clásicos del género del misterio describen personas, costumbres y edificios de la época o un poco más antiguos. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es tu casa de espantos favorita de la ciudad de Chihuahua? ¿Tú crees en los fantasmas y en lo sobrenatural? Bueno, te vamos a dejar en los comentarios el enlace a dos videos muy interesantes, aunque están en inglés, que hablan de este tema. Y también el enlace donde uno de nuestros compañeros de aquí de La Quinta Gamera habla un poco de lo sobrenatural como invitado en un programa.